Sinceramente, estoy en el desafío más grande de mi vida. Enfrentarme a esta dura carretera. Es el desafío más grande que tengo. Subirla y volverla a bajar. Porque pagaron bien el viaje. Hola, 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 amiguitos. Estoy en la entrada de Salgar, Antioquia. Ahora, vengo no preocupado, pero sí pensativo. Porque es la primera vez que estoy por acá en esta tierra. Vamos a subir hacia el pueblo. Una lomota, un repechote. Vamos dejando lo que es la vía central. Vamos a irnos hasta el pueblo. Vamos a ver cómo nos va. Me dicen que hay que tener mucho cuidado porque las curvas son bastante... Ay, no. Ay, Dios mío. Salgar, 13, Betulia, 54, Concordia, 55. Miren la carretera, qué estrecha. Ahí pasa, papi, ahí pasa. ¿Sí pasa ahí? A usted, a usted. Ojo con la peña allá, está pegado. Dele para atrás, dele para atrás. Miren la peña, miren la peña. Dificultad máxima, amigos. En esta carretera tan estrechita. Diosito, ilumínanos y protéguenos el camino. Se sale esta borra. ¡Sí, estás! Venga. Una plaquita, vea. La plaquita de la guapa. Sí. Para que la lleve, mío, de recuerdito. Casi que no, casi que no, amigos. Me tocó concentrarme, concentrarme al máximo porque la peña estaba muy pegada del otro carrito. Venga, empezamos a entregar calcomanitas a nuestra fanaticada, claro que sí. Miren qué lindo, qué espectáculo. Suave, 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 suave. Hágame, pues, el favor, pues. ¿Qué está haciendo Alesta Borda por aquí con una mula? No se sabe quién es más mula. Sí, la mula que va manejando. ¡Ay! ¡Ay, no! Suave con las llantas aquí. ¡Ay, Dios mío! ¡Ahorita! ¡Ah! ¿Dónde estamos metidos? La mera loma. Miren. La mera loma. Revisala. Vamos a ver que estamos aproximadamente 6, 8, 9 kilómetros de sacar. Voy a concentrarme, voy a hacer las cosas bien, así que papita mija. Aquí no nos vamos a quedar. Nunca. ¡Miren! Sinceramente, vea, es que es mucho trabajo. Sinceramente, hasta el bigote nos ha crecido. Sinceramente, estoy en el desafío más grande de mi vida. Enfrentarme a esta dura carretera. Es el desafío más grande que tengo. Subirla y volverla a bajar. Es porque pagaron bien el viaje. ¡Guau! ¡Ay, Dios! Muy pegado a la peña. ¡Suscríbete! 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 ¡Qué curva acabamos de pasar amigos! ¡Increíble! ¡Increíble! Pasamos una curva que ni yo pensaba en pasar ¡Increíble! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias a Dios! coronamos y eso es lo más importante que venimos y por acá nos quedamos si volvemos y volvemos si volvemos un viaje traemos un día de hoy yo lo pedí que llamo la abuela a la abuela estamos con la espositas de un gran seguidor con los seguidores y aquí estamos siempre en la abuela la gente la gente linda y acá estamos nosotros si me gustó denle like compartan, comenten y ya saben pues aquí seguimos en el canal de Alex Taborda enviándoles contenido del pueblo